Claro, bueno, también es un poco lo que hablábamos poco antes de eso, la escritura y la música, son parte del sistema respiratorio, digamos. Siempre estoy oyendo una película o escribiendo, o escribiendo un guión, o haciendo música, entonces todo eso se va entrelazando y va tejiendo un mundo, un mundo expresivo. Entonces, claro, me acuerdo, entonces que si por algún momento alquilamos una casa para grabar un álbum instrumental en el sur de Argentina, y era una casa muy parecida a la Norway-Norwest de Egipto, que estaba ahí, una casa muy moderna, montada sobre un risco, y me recordaba mucho a esos filmes. Pero sí, hay también juegos con algunas escenas de otros films, y algunas otras de teatro. Sí, eso es lo que también decía, el diario te permite una libertad absoluta, no le debes nada a nadie por tu diario.